Hola amiguitos, el día de hoy vamos a ver qué es una descripción. Describir es decir o explicar de manera detallada y ordenada cómo son las personas, los animales, lugares u objetos. Antes de hacer una descripción, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Observar con atención lo que se va a describir. Seleccionar los datos que se van a describir. Y por último, ordenarlos. ¿Qué pasa cuando hago una descripción? Al describir una imagen, una persona o un objeto, ayudará a las demás personas a saber de quién o qué se está hablando sin necesidad de verlo. Existen algunas preguntas que pueden ayudar para hacer una descripción y son las siguientes. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Qué usa? Veamos algunos ejemplos. Cuando nací, mi piel era muy rojita, mi cabello era de color negro y pesaba 3 kilos. A mi mamá le gustaba mucho vestirme de color amarillo con moñitos en mi cabello y gateaba mucho. ¿Sabes a quién están describiendo? Claro, a un bebé. Ella es Camila cuando era pequeña. Soy alto y tengo mi cabello chino. Mi piel es blanca, tengo pecas en mi cara y ya se me han caído dos dientes. Mis ojos son color azul y uso lentes. Actualmente, curso el primer año de primaria y leo muchos libros. ¿Sabes a quién describen? Sí, a un niño. Él es Luis. ¿Te das cuenta cómo haciendo descripciones podemos saber de quién hablamos sin necesidad de verlo? Y recuerda, en Instituto Canadiense, ¡aprendemos jugando!